Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy venimos con otro episodio de se acabó lo que hice daba, es decir, productos terminados. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que en este video lo que trata es de yo mostrarles cuáles han sido los productos que he terminado y yo tengo esta bolsita aquí, porque ahora es que veo que dice Carolina Boys, que no sé quién es, para variar. Entonces tengo aquí todos mis productos y vamos a empezar, voy a meter la mano y vamos a empezar a sacar y obviamente, como no, sale en todos lados, pero tengo que confesar que ya me estoy cansando un poco del olor. El shampoo, el 13M, este es el que es hidratación intensa. Este shampoo a mí realmente me gusta, me gusta como me limpia el pelo, me gusta lo hidratado que me deja el cabello, pero si les soy sincera, voy a cambiar de shampoo, no porque no me guste, sino porque el olor me tiene harta. Así de simple y de claro se los digo. Necesito cambiar de shampoo porque realmente estoy harta del bendito olor y es como muy dulce, ya lo siento como muy dulce. Antes me parecía todo fabuloso, pero ya estoy cansadita. Así que bueno, me gusta, lo recomiendo. Ahora no voy a volver, aunque todavía estoy terminando uno, pero más adelante obviamente volverá, porque es un producto que recomiendo con los ojos cerrados. Bueno, lo siguiente que sale por aquí son estas toallitas. Estas toallitas son toallitas desmaquillantes. Estas yo las uso, señores, para cuando estoy grabando. De hecho, yo aquí tengo más toallitas, pero siempre tengo aquí en el escritorio, tengo toallitas desmaquillantes porque cuando estoy grabando, cuando me estoy haciendo swatch, o por ejemplo, cuando tengo maquillajes súper elaborados como este, pues, para quitarme lo que es la capa más gruesa del maquillaje, lo que hago es utilizar estas toallitas. Estas, si yo no recuerdo mal, creo que estas son del Alde. Esta dice que es con fragancia de manteca de karité. Yo no voy a decir que son buenísimas para desmaquillar, pero por lo menos para quitarse los swatches son. Entonces, esta obviamente sí volverá a casa porque las uso muchísimo. O sea, bueno, se agarró. Estas son del Mercadona, las que les enseñé ahora, pero estas son de Aldi. Yo voy pasando, la encuentro, la agarro porque realmente no digo, ay, es buena, es mala, porque esos son los únicos fines para los que las uso. Lo siguiente que sale por aquí. Esto es un tratamiento control caída de baba de caracol. Este producto yo lo traje de República Dominicana. Realmente lo traje hace como uno o dos años. Dice esto que nutre y fortalece el cabello. Tengo que decirles, señores, que yo no sé si me lo nutre y tampoco sé si me lo fortalece. Porque realmente yo no sentía nada en el cabello. Realmente, bueno, la verdad es que yo siempre busco tratamientos que me hidraten. Entonces, digamos que puede que repare, puede que nutra y puede que fortalezca el cabello, pero mi amor, no tiene hidratación por ninguna. Esos cabellos quedaban igualitos de duro y a mí eso no me hacía como nada. Entonces, bueno, obviamente lo acabé porque, verdad, no lo iba a dejar allí a medio camino. Huele bien, aunque el olor te haga un poco, huele bien. Pero este yo no lo volvería a comprar porque realmente esto... Bueno, quizás me nutrió y me fortaleció el cabello, yo no lo sé. Es que yo no me daba cuenta, sinceramente. O sea, es que yo si no siento el cabello hidratado, pues el producto como que no me funciona. Bueno, en fin, ese no volverá a casa porque lamentablemente no, no me gustó. Bueno, lo siguiente que saco por aquí son estas seis tiritas... Bueno, estas seis tiritas, no, esta cajita de tiras que usted ve aquí. Trae seis tiritas, esto es para quitarse los puntos negros. Y esto yo lo compré en Deli Plus en Mercadona. Dice que es para eliminar los puntos negros y para limpiar los poros. Tengo que decir que este producto me gustó. Esto realmente sí quita los puntos negros, obviamente no te va a quitar algo que tú tengas arraigado allí en tu cara, sino lo que son más fáciles de quitar. Yo como no me salen casi puntos negros y los pequeños que me salen son como... Digamos que están como muy en la superficie, esto a mí me funciona bastante bien. Realmente lo recomiendo y de volverlo a comprar, sí, lo volvería a comprar porque me parece que son unos... unas tiritas que valen la pena. Bueno, lo siguiente, vamos a ver que nos sale en esta bolsa fabulosa. Lo siguiente es esto, que lo metí esta mañana. Esto es un gel de ducha, esto es de la marca de Rituals. Esto me vino a mí en una revista, creo que hace como uno o dos meses. Ok, esto está mojado. Uno o dos meses. Ustedes saben que yo los gels de Ritual, así es que los pruebo. No es que me parezcan lo mejor del mundo porque sinceramente no, pero mi amor, para probarlo y como en la revista lo que cuesta son $3.50 y esto solo, creo que son 8 o 12 euros que cuesta, pues mi amor, mejor probarlo de la revistica. El olor me gusta de volverlo a comprar, sí, yo lo vuelvo a comprar. Mientras esté en la revista, yo vuelvo y lo compro. Así de simple. Bueno, vamos a continuar. Lo siguiente, vamos a sacar bolsitas. Estas son bolsitas, yo creo que esto es de la Aldi, sí. Estas son bolsitas de disco, disco, discos de algodón. Estos son de estos discos que son grandes. Yo hice un descubrimiento. Yo antes usaba, los discos de maquillante siempre los he usado, pero siempre usaba a los pequeños. Un buen día dije, ay, déjame usar a los grandes. Mi amor, adiós a los pequeños porque yo no vuelvo a esos pequeños. Me encantan, me parecen fabulosos y yo ya a los chiquitos no vuelvo. Bueno, estos son de Lidl y obviamente volverán a casa. Y estos que están por aquí son los de Mercadona que también son algodones desmaquillantes que son ovalados y obviamente también van a volver a casa. Me encantan. Aunque, me parece, díganme ustedes si a ustedes no les pasa. A mí me parece que los de Mercadona son más suaves que los de Lidl. No sé por qué, pero yo siento que es como en la parte de las esquinas o en la parte como del borde, esa parte está como a la hora de prensarla, como que la prensan mucho y queda como muy dura. Yo no sé si son cosas mías, pero yo siento que los de Mercadona son más suaves que los de Lidl por eso, por esa franja que tienen allí los discos desmaquillantes. Si a ustedes les pasa cuenta, no sé si son cosas mías, pero a mí me parece que es así. Bueno, lo siguiente. Vamos a sacar. Esto es una máscara facial. De estas que es como de algodón que tú te dejas en el rostro. Esta es una mascarilla y esto me vino a mí, si no me equivoco, en la Boxy Sharm. En la Boxy Sharm. Bueno, creo que fue en la Boxy Sharm o en la Birch Box de hace mucho tiempo porque yo todavía tengo muchas mascarillas guardadas. Y dice, I want perfect makeup. Esto es, esta mascarilla es buena para cuidar los poros, darle suavidad e hidratación al rostro. Tengo que decirles que obviamente lo de la hidratación sí la sentí. Los de los poros y eso no, realmente ahí como que no, no vi como muchas gracias. Pero sí es una mascarilla que me fue bastante bien por el asunto de la hidratación. ¿Qué les recomiendo? Sí, ¿la volvería a comprar? No, porque no sé dónde la venden. Así de simple. Y las de Garnier me siguen gustando muchísimo más. Así que nada, vamos a continuar. Ah, miren, esto. Esto es otro tiritas, quita puntos negros, otra tiritas para eliminar puntos negros. Esta es de la marca Triatree y esta la venden en Primor, creo que son un euro por seis tiritas. Estas también son bastante buenas, a mí me parecen muy similares a las de Mercadona. Ambas me parecen buenísimas y además las recomiendo y devolverlas a comprar. Ambas las volvería a comprar porque realmente a mí me ha funcionado. Así que nada, continuemos, continuemos. Vamos a sacar esto por aquí. Voy a enseñarles, en primer lugar, les voy a enseñar estos dos envases de agua micelar. Este, este de Yves Rocher, es el agua micelar que venía de este envase, ya yo lo acabé. O sea, el agua micelar de Yves Rocher se acabó. ¿Qué pasa? El envase, me gusta tanto el dosificador que yo agarré esta agua micelar que es de la marca IA. Esto es una agua micelar, o sea, una marca que venden en República Dominicana, la marca española, pero yo en la vida la he visto aquí. Yo nunca he visto esa marca aquí. Miren, esta es de la marca IA. A ver si se ve bien. Esta es la que está aquí adentro ahora y es un agua micelar que me está gustando muchísimo. Me parece como muy suave. No es como un agua micelar pesada y la verdad es que me está gustando. Bueno, miren ya lo que queda allí porque es que yo consumo agua micelar muchísimo, o sea, consumo muchísima agua micelar. Es decir, yo hoy tengo como un acelero encima. Bueno, y hablando desde el agua micelar de Yves Rocher, este agua micelar me gustó muchísimo. Esta agua aquí dice que es para pieles de normal a mixtas. Pero yo recuerdo que cuando yo la fui a comprar, la muchacha me preguntó, ¿y qué tipo de piel tú tienes? Le digo, sé que entonces me dijo, esta es la que te conviene. La verdad es que me ha ido buenísimo con este agua micelar. Es como muy suave, también es como muy ligera, es como se te lleva todo lo que te pueda quedar de maquillaje o de sucio en el rostro, pero también te le da como una iluminación, como un globo. La verdad es que este agua micelar me encantó. Sinceramente que los productos que estoy usando de Yves Rocher me han gustado muchísimo y ese agua micelar obviamente la volveré a comprar. Y la de IA, cuando vaya a la República Dominicana, mi amor, vuelvo y me agarro otro envase. Así que eso lo vamos a dejar por allí. Vamos a continuar, les voy a enseñar otra mascarilla. Esto me vino a mí, yo creo que esta vino en una, ¿puede ser? Una Beach Box o una Ipsy. Una Ipsy puede ser. Sí, puede ser en una Ipsy. Mírenla allí. Esta mascarilla no me gustó. Esta mascarilla me dio como una alergia, como algo en el rostro. Y no, esta mascarilla no me gustó, no la recomiendo. Y no, 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 nada que ver. Ni quiero hablar más de ella. Bueno, continuemos. Lo siguiente, señores. Vamos a decirles bye bye a esta base. Bueno, ahí no queda realmente casi nada, aunque usted crea que el envase está lleno. Ahí no queda casi nada. Esta es la doble wear de Still Other. Yo la uso en la tonalidad 1N2. Esta base me gusta muchísimo, 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 muchísimo. Y la he puesto a prueba en temperaturas extremas. En casos extremos, donde he sudado muchísimo. Y esa base y ese maquillaje ha estado, mi amor, on point. Sí recomiendo que si tú eres de piel seca, como yo, utilices esta base con un primer que sea bastante hidratante, que te ponga, por ejemplo, yo me pongo muy poca cantidad, que te pongas muy poca cantidad. Y que te apliques quizás lo que viene a ser el Stroke de MAC. ¿Que dónde está? Ok. Aquí lo tengo. Esta crema que es el Stroke de MAC. Porque realmente te ayuda a que el rostro no se te vea como tan seco. Porque realmente esto es una base que es más para pieles grasas. Pero si la sabes usar, si te sabes hidratar el rostro, y si la usas en pocas cantidades, la verdad es que la base, por lo menos a mí, me ha quedado bien. Otro producto, señores, que me encantó, me encantó, me encantó, es esta crema. Perdón, yo estoy atrapalante. ¿De volverla a comprar? Sí, ya yo tengo un reemplazo guardado. Esta crema es de Sol de Janeiro, esta me vino en la Boxy Shark, creo que es de hace uno o dos meses. Ay, señores, yo no conocí esta marca. O sea, yo la veía por ahí, pero nada que ver ni la sé acaso. Esta crema me encantó. Es verdad que el olor a vainilla es bueno. Quizás te puede parecer un poco fuerte, pero no creas que andas con ese olor todo el día. Este olor se va más o menos rápido, pero qué crema que hidrata, qué crema que te deja la piel suave, tersa, me encanta. De verdad que es una crema que recomiendo. Y sí, yo creo que la volveré a comprar, pero, ¿sabes? El pote grande porque es una crema que me gusta muchísimo y ahora que viene invierno, yo creo que es una buena opción. Les voy a mostrarles estos tres productos que los tengo todos partidos por la mitad porque obviamente estaba sacando todo el contenido en primer lugar. Les voy a enseñar este exfoliante. Esto es de la marca de Peter Thomas Roth. Mirenlo allí, señores. Este es uno de los mejores exfoliantes que yo he usado en mi vida. Esto fue un paquete que yo compré de cinco como mini tallas de mascarillas, de cremas, de exfoliantes de la marca. Y, señores, me encanta este exfoliante. Es de Pumpkin, que es calabaza o que es aoyama. Sí, que es aoyama en los diferentes países. Me encanta, me gusta muchísimo. Tiene los grándulos que es como, yo creo que es de la misma semilla de la aoyama. Y entonces esos grándulos están bastante gruesos y te rasca muy bien el rostro. Y, de verdad, que se lleva todas las células muertes, ese rostro te queda divino y fabuloso. Yo me lo ponía una vez a la semana y después que me exfoliaba, que me daba los masajes, me lo dejaba allí un ratito, perdón, un ratito allí para que el resto del producto, mi amor, trabajara en la piel. Y esa piel quedaba on point, maravillosa y fabulosa. Bueno, otro producto que ya acabé, que lo tenía ahí botado y dije, pero vamos a terminarlo porque es que yo tengo demasiados potecitos. Bueno, es este que esto es de la marca de Clinique, esto es un contorno de ojo. Esto yo lo tengo así nacatable, me quedaba un poquito, pero como vinieron otros contornos de ojo, yo me fui atrás de los nuevos y dije, este botado. Entonces un día de esto dije, no, no, vamos a terminarlo. Entonces agarré, empecé a ponérmelo y aquí está. Este contorno me gusta mucho, hidrata bastante la zona. De verdad que yo lo recomiendo y de volverlo a comprar, sí, yo lo volvería a comprar porque es un producto que me parece bastante bueno. Y ustedes saben que en esa zona, mi amor, es donde empiezan a aparecer los signos de edad y una tiene que retrasar eso que uno pueda. Bueno, lo siguiente que lo terminé esta mañana, señores, es esta mascarilla que también es de Peter Thomas Roth. Y esta es una mascarilla de algas azules. Entonces, señores, esta mascarilla lo que te aporta a tu rostro es agua, muchísima agua, me encanta. Es una mascarilla que es súper ligera, muy ligera, te deja el rostro también bastante hidratado. Yo me la pongo, o sea, tú se la pones y se la dejas allí por 10 minutos. De verdad, tú te masajes tu rostro, tu pecho y tu escota, te masajes el rostro, te lo dejas allí 10 minutos, te va a hacer algo, te va a tomar agua, te va a ver televisión. A los 10 minutos, te viene y se quita todo eso con abundante agua y tú sientes el rostro fresco, lo sientes ligero, lo sientes hidratado. De verdad que lo recomiendo. También me encantaría volverlo a comprar. Ay, porque es una mascarilla que... O sea, de verdad, todas las mascarillas de esta marca me encantan. Y hay una que es de oro, 24 kilates, que también. Yo creo que esa va a aparecer ya, el potecito va a aparecer en el otro video de se acabó lo que se daba. Porque ya me queda para una o dos puestas más y es una mascarilla que me encanta y no quisiera que se me acabara porque hidrata muchísimo. Bueno, vamos a finalizar. Ya tengo tres cosas aquí y voy a empezar con esta mascarilla, mascarilla no, con esta mascarilla de pestañas. Esta es la Roled Lash de Benefit. Esta, señores, por mucho tiempo fue mi máscara favorita. Me encanta. Me encanta porque tenés esas pestañas súper largas, te las, obviamente, te le da curva, ¿verdad? Porque por eso es que se llama Roled, porque te le da bastante curva y deja unas pestañas bastante separadas. Sinceramente la recomiendo. También es verdad que Benefit acaba de sacar, bueno, acaba no, sacó hace un tiempo la Batgirl Band. Esa es otra máscara de pestañas que yo digo, Dios mío, pero qué buena es. Ahora, después de esta, ahora la favorita es la otra. Pero esta en su momento fue mi favorita y de verdad la recomiendo. Y de volverla a comprar, sí, yo no tengo problema en volverla a comprar porque me gusta mucho. De verdad que sí, es una mascarilla, una máscara, Dios mío, qué recomiendo. Bueno, y ya para finalizar les voy a mostrar que esta esponjita que ustedes ven aquí ya se va de casa. Esta esponja ya tiene demasiado tiempo con nosotros y ya es hora de decirle adiós porque ya tiene demasiado tiempo y hay que sacarla. Y lo último, señores, de lo que les voy a hablar es de este serum. Esto es un serum de la marca Skin Kisses. Esto es un serum que contiene vitamina C, ácido hialurónico, más colágeno. Este serum yo me lo estaba poniendo y todo bien. Pero mi amor, esto de golpe se puso amarillo. Mírenlo ahí, miren, porque todavía le queda algo de producto. Esto de golpe se puso amarillo y huele rarísimo. No sé, esto huele rarísimo. Entonces por eso esto está fuera del grupo de cuidado facial porque esto me parece que se dañó. Entonces bueno, adiós Lu que te apagaste, se acabó. Y ustedes vieron en mis favoritos que ahora estoy usando otro que también contiene ácido hialurónico. Y yo estoy encantada con este producto. Así que por eso este producto se fue. ¿Te volvieron a comprar? Sí, yo lo volvería a comprar. Porque no fue un producto con el que me fue mal, sinceramente. Así que nada, hasta aquí llegamos. Se acabó, la bolsa quedó vacía. Estos son todos los productos que estuvieron en casa. Algunos volverán y otros no. Cuéntame tú en los comentarios qué te pareció. Si tienes algún producto de estos. Si has tenido la misma experiencia que yo. O si tienes una experiencia totalmente distinta. Manitas arriba si te gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo. Usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.